La microbeat cuenta con la posibilidad de reproducir tonos, incluso melodías. Al no contar con un bacer o un altavoz en la propia placa, existe la posibilidad o bien de utilizar unos cascos que se conectarían al puerto cero y al ground, o la posibilidad de utilizar una placa de expansión que se cuente con un altavoz. En la categoría Música se localizan los bloques necesarios para reproducir tonos y melodías. Si, por ejemplo, queremos que al iniciarse la microbeat suene un tono, deberemos utilizar el bloque Reproducir tono. Este bloque permite, por un lado, indicar el tono que queremos que suene, por ejemplo, un tono alto o un tono bajo, y por otro lado, indicar el tiempo que dura ese tono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!